Hola amigos, nos encontramos en los exteriores de la estación Villa Salvador, hoy sábado 6 de junio. Observando todo el orden, la distancia, para ingresar. Se ve la cola hasta el fondo, llegando casi a la avenida Juan Velasco Alvarado. Sí, teniendo la cola, manteniendo el distanciamiento social, que es muy importante en estas épocas de pandemia. Nos vamos a dirigir hasta la avenida Juan Velasco Alvarado, ya que hay una gran cantidad de usuarios a esta hora. Son cerca de las 11 de la mañana, así que vamos a hacer la cola respectiva. Sí, la cola, han marcado unos círculos y dice, A tú, cuida tu distancia, cuida tu vida. Estamos rumbo a la avenida Juan Velasco Alvarado. Los usuarios están haciendo la cola respectiva para ingresar al sistema de metro de la línea 1. Están respetando ahí la debida distancia, todos con su mascarilla, como debe ser. Por allá viene uno de los trenes Metropolis, viene de San Juan a subir Luriganche. Muy bien amigos, nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias por estar ahí y gracias, nos vemos.